Música Mejorar las pensiones en forma gradual, de manera significativa y sustentable, asegurar que ningún adulto mayor quede bajo la línea de la pobreza y aumentar la competencia de las AFP son algunos de los objetivos planteados por el Ejecutivo en torno a la anunciada reforma al sistema de pensiones. Ante la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el ministro del Trabajo, Nicolás Monqueber, y la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, expusieron un diagnóstico del sistema, así como las propuestas que se han fijado y que fueron criticadas por la oposición, que anhelaba un cambio más drástico, tal como explicó el presidente del grupo parlamentario, Jaime Naranjo. Yo creo que efectivamente son acciones más bien de forma que de fondo y yo tengo la impresión que aquello no va a dejar contento a la ciudadanía porque la pregunta que se hace a la gente es, yo que hoy día soy jubilado, ¿qué va a pasar con mi pensión? ¿Voy a mejorar mi pensión o no voy a mejorar mi pensión? Y yo tengo la impresión que eso no está resuelto bien por el gobierno, no está resuelto. Ellos están pensando en los futuros que van a jubilarse. Está bien, me parece bien pensar en los que vienen, pero la respuesta es para hoy y aquí. El planteamiento fue compartido por el diputado Esteban Velázquez, que estimó los anuncios como un cambio cosmético a lo ya existente. Cuando no se habla de fondo respecto a cómo va a haber un pilar y un tronco solidario fuerte, potente, sino que sencillamente se dice que es el Estado el que va a colocar un poco más de recursos para mejorar las pensiones hoy día actuales y futuras, no nos deja conformes. Cuando no hay claridad en cómo se van a regular la FP, que ha sido la gran crítica de la ciudadanía y yo creo de todos nosotros, es que quedamos con un gran interrogante si es solamente este un acercamiento muy tímido y que ayer le manifestamos al ministro que nos da cuenta de lo que hoy día estamos esperando, no solo los parlamentarios, sino que el país en general. Una visión contrapuesta expresó el oficialismo, que consideró que las propuestas van en la línea correcta y en directo beneficio de la ciudadanía, tal como ratificaron los diputados Sandra Amar y Andrés Lonton. Lo que ayer señaló el Ejecutivo es que iba a haber una reforma, una modificación al sistema previsional, pero con un aumento de pensiones en forma gradual. Y esto significa que se va a tener que, siempre privilegiando lo que son nuestros adultos mayores y ir aumentando la pensión porque también esto está asociado a lo que tiene que ver relación con presupuesto. Por lo tanto, nosotros desde el punto de vista, yo quedé conforme en el sentido de que lo que demanda la ciudadanía hoy por hoy es justamente que las pensiones puedan ser aumentadas porque se vive con muy bajas pensiones y la calidad de vida indudablemente disminuye. Me alegró mucho el ver que dentro de las prioridades está incrementar la pensión solidaria y eso va a aliviar la carga no solamente de las familias más vulnerables, sino que también de nuestra clase media. Y por otro lado, el incremento que hay en las subvenciones, a quienes hayan cotizado más de 16 años, en el caso de las mujeres, y más de 20 años, va a haber un incremento de la subvención. También se va a permitir un retiro a la subvención quienes sigan trabajando después de la edad de jubilación. También, así mismo, se anticipó una reforma al sistema de pensiones y a la ISAPRE principalmente también y eso nos tiene muy contentos. En su exposición, el gobierno planteó, entre varios puntos, aumentar gradualmente la cotización obligatoria al sistema de AFP con cargo al empleador, hasta completar un incremento de cuatro puntos porcentuales, elevar el aporte estatal al pilar solidario un 42% y concretar un incentivo a la cotización permanente mediante un aporte estatal según años cotizados. Respecto a los trabajadores independientes, se propuso obligar a pagar cotizaciones previsionales con el objeto de cubrirlos ante los riesgos de enfermedad, embarazo, enfermedad de un hijo, invalidez, vejez y muerte y reiniciar la gradualidad de esta incorporación en 2018 a través de una nueva ley obligatoria.